Por tenerte y tenerte que olvidar Pensando que volverías y no lo harías Jamás Ya no eres el mismo Eso me he dicho al verte pasar Creo que he decidido Dejarme de cuentos y verme capaz De abrazar el frío y quedarme con lo bueno Que yo ya pagué por los dos el precio De tenerte y tenerte que olvidar Pensando que volverías y no lo harías Jamás Por tenerte y tenerte que borrar Del sueño que prometías Y dejaste a la mitad Ya no eres el mismo Ni he reconocido tu forma de hablar Suenas a sueños cumplidos Y yo aquí luchando por verme capaz De abrazar el frío y quedarme con lo bueno Que yo ya pagué por los dos el precio De tenerte y tenerte y tenerte que olvidar Pensando que volverías y no lo harías Jamás Por tenerte y tenerte que borrar Del sueño que prometías Y dejaste a la mitad Y me quedé agarrada a tu recuerdo Como un clavo ardiendo Esperando al momento en que dejaras de quemar Tuvo que pasar tanto tiempo Para curarme por dentro Que ahora soy yo la que quiero dejarte pasar Abrazar el frío y quedarme con lo bueno Que yo ya pagué por los dos el precio De tenerte y tenerte y tenerte que olvidar Pensando que volverías Y no lo harías Jamás Por tenerte y tenerte que borrar Del sueño que prometías Y no se hizo real Ya no eres el mismo